Desde aquel día nuestro amigo Hércules se hizo famoso, era muy conocido, él lo tenía todo. Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas y opinión. Qué bombón, él retiene el show, con oferta al monstruo y se llena la función. Éramos nadie, cero, cero, ahora es un héroe, verdadero. En un canal, un paso atrás, de cero a héroes sin demorar, ahora es un héroe, en un triste, su sonrisa, la pasilla, suspira. Y en donde estés, su rostro te es, su linda te es. Honorarios y ganancias mil, reunió y podrá quemar, famoso es y super fin. Y en cada urna fiega está, mi amén. Hazlo una vez, dulce y victorioso, siendo goza con diez. Constitución, solo para ver, su perfecto cuerpo, esos músculos mover. El sueño tiene, re y vencer, toda la gente se enloquece. Tiene talento y gran valor, de cero a héroes. Un gran amor, ahora es un héroe, un gran señor. ¿Quién inventó a los radiadores? Hércules. Tiene su líder con honores. Hércules. El gran valor. Por el oso. Y su sabor. El más sabroso. Hércules. 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 Bendición del rumbo. Siempre invicto. Ejefrán. Y qué lindo es. Lo entreído. Era un gran héroe. Ahora es un héroe. Verdaderos. Todas las maricas ya rompió. Ahora es un héroe. Él es un héroe. Lo entreído. ¡Hércules! ¡Sí, sí!